Carlos Alcido, actual jugador del Guadalajara, anunció el día de hoy su retiro de la selección mexicana, por lo cual no ocurrirá el reciente llamado hecho por Miguel Herrera para los partidos amistosos con Chile y Bolivia. El jugador de 34 años de edad completó con la selección mexicana 129 convocatorias, 10.538 minutos disputados, 118 juegos como titular y 4 como relevo, 10 goles, 22 tarjetas amarillas y una expulsión. El defensa también defendió la playera Ticolor en tres copas del mundo, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Cabe mencionar que Alcido fue campeón olímpico en Londres 2012. Para MVM Deportes, Jair Toledo.